Esta semana, en Una Voz con Todos, es momento de escuchar la voz crítica del cine. Es momento de filmes con perspectiva de género. Ciclo MIG Género presenta, Mayor. La atención social a minorías es síntoma de una comunidad fortalecida. Yo sé que puedo. Reforcemos el valor de convivencia y respeto en las aulas. Escuelas en Paz.